Hola, muy buenas y bienvenidos a Onda Galápago. Desde hace años, varias fotografías que la NASA ha efectuado de la superficie marciana han dado mucho de qué hablar. En el vídeo de hoy se verán algunas de las que me han parecido más interesantes y las explicaciones que los expertos dan acerca de lo que en ellas contemplamos. Como normalmente hago en los vídeos que subo al canal, cuando en pantalla aparezca un número en la descripción, ese número corresponderá al enlace de la fuente de la que saco la información. Con esto dicho, empezaremos con una fotografía efectuada por la cámara Front Hazard Avoidance del rover Curiosity, el 20 de enero del 2018 a las 14.57.11. Como ven en pantalla, en los cielos marcianos podemos observar una misteriosa figura. Les he dicho la hora de la fotografía porque en algunas páginas web dicen que se puede tratar de una mota de polvo adherida a la lente de la cámara. Resulta que a las 14.57.11 se tomaron dos fotografías del mismo lugar y como ven, en la otra fotografía no hay rastro de la misteriosa figura. Encontramos más fotografías de la misma ubicación a distintas horas y tampoco hay rastro de ella. En este caso, no he encontrado ninguna explicación por parte de la NASA ni cualquier experto. Hay hipótesis que nos dicen que la NASA no tiene ningún rover en Marte y gran parte de las fotografías que nos muestran se efectúan en la isla de Devon, la sexta isla más grande de Canadá, la mayor isla deshabitada de la Tierra, donde la NASA realiza varios experimentos. Según esta teoría, lo que vemos en la fotografía es un pájaro. Los que piensan que las fotografías son de Marte mayoritariamente dicen que debe tratarse de polvo. Algunos dicen que es un pájaro y que Marte tiene vida, otros que es una nave espacial de alguna civilización extraterrestre y otros opinan que es un hombre. Sin saber, si vuela o no, está claro que es un objeto no identificado. Otra fotografía en la que llegan a las mismas conclusiones es la que ahora ven en pantalla. En la página web de la NASA nos informan de que se tomó con la cámara Ride Navigation del Mars Rovers Curiosity el 24 de junio del 2019, a las 8.36.05. Prácticamente al igual que la fotografía anterior, al ver las fotografías tomadas un minuto antes o un minuto después, ni rastro del objeto. Continuando con lo que algunos también piensan que son naves espaciales, en el Google Mars encontramos esta curiosa imagen. Según los que opinan que es una nave espacial, esta habría sufrido algún tipo de problema y se habría estrellado dejando ese rastro que vemos en pantalla. Para la mayoría de expertos, se trata simplemente de una formación creada por la erosión. Otra ubicación del Google Mars que para algunos muestra una nave intergaláctica es esta que ven en pantalla. Este imperfecto círculo de color azul sería algún tipo de disco volador estacionado. A pesar de que no he encontrado ninguna opinión científica al respecto, sí he encontrado un artículo de la CNN que resumiendo, dice que el color azul en las imágenes marcianas suele deberse al hielo de agua. También he encontrado un artículo de la NASA en donde aparece otra vez este color azulado en un cráter, pero solo nos dicen cómo se forman estos cráteres sin mencionar el color azul. Y dejaremos ya lo que para algunos son naves para ver lo que muy claramente son esferas. Decir que he visto esta imagen en un montón de páginas web, pero en ninguna he visto el enlace a la página de la NASA. Con la de fakes que hay hoy en día, he pensado que debía ser falsa hasta que por fin la ha encontrado. Si os está gustando el vídeo y poder ir comprobando que las fotos son auténticas, ya sabéis que darle al like o suscribiros es completamente gratis. Como veis, esta foto es del 11 de septiembre del 2014 y se tomó con la cámara más del rover Curiosity. Según los expertos, se trata de una formación natural y compara la esfera con otras encontradas en la Tierra. Es interesante que digan que localizar esta roca muestra evidencias de que en el pasado Marte tuvo agua en abundantes cantidades. Otra esfera fotografiada también gracias al rover Curiosity es la que ven en pantalla. Se tomó solo un día después de la que hemos visto anteriormente y que yo sepa, quien se percató de su existencia fue un usuario de YouTube con un canal llamado Whatsapp in the Sky 37. Le he dado un vistazo rápido a su canal y me parece interesante, con lo que si quieren darle un vistazo ya saben dónde encontrar el enlace. Otra vez, según los expertos, esa esfera se creó de una forma natural. He encontrado lo que aparenta ser una tercera esfera y como ven, según la NASA, la fotografía se tomó con una cámara a bordo del Mars Global Surveyor el 19 de octubre de 1999. Y continuamos con esta singular fotografía que se tomó desde el Mars Reconnaissance Orbiter. Estos curiosos espirales que veis en pantalla pertenecen a una zona marciana llamada Atabasca Valles. Según el National Geographic, Andrew Ryan, graduado en la Arizona State University, universidad que en su propia página web confirma lo mismo, descubrió estas peculiares formaciones mientras investigaba zonas marcianas donde hubiera interacción entre ríos de lava e inundaciones de agua. Mencionan que han encontrado más de 200 espirales como estos y que los más grandes alcanzan los 30 metros de diámetro. Afirman que se producieron por la lava y nos dicen que en Hawái podemos encontrar formaciones muy similares en zonas volcánicas. Y ahora aparecerá en pantalla un vídeo muy corto subtitulado al español en donde Buzz Aldrin nos comenta algo muy peculiar acerca de un hallazgo localizado en uno de los satélites marcianos. Después verán de qué se puede tratar. Por ahora allá va el vídeo. Ya lo han escuchado. Según Buzz Aldrin hay un monolito en una de las lunas marcianas. Bien, según un artículo de la BBC, esta fotografía que ven en pantalla, tomada desde el Mars Global Survivor, es de la luna Phobos y en ella se contempla un colosal monolito. Según el artículo, el monolito tendría nada más y nada menos que 90 metros de altura. Informan de que no ha recibido demasiada atención científica y que casi con seguridad es un pedazo de roca con un borde más o menos recto que se desplomó de un acantilado cercano. No parece que haya ningún acantilado cercano, pero así está la cosa. Y ya para terminar, les muestro también esta fotografía de un supuesto roedor. Tal y como ocurre con la fotografía donde algunos veían un pájaro, aquí nos vuelven a decir que la fotografía podría ser de la isla de Evo. En algunas páginas web dicen que los que apoyan esta teoría cuentan que el roedor en sí es un lemming ártico, nativo de la isla de Evo. Gracias a un artículo de Fox News en el que informan de que según varios científicos se trata de una simple roca con una forma peculiar, he obtenido el enlace a la fotografía de la NASA. Allí nos dicen que fue tomada el 28 de septiembre del 2012 y si quieren examinarla, la encontrarán en la descripción junto a todas las demás. Si queréis comentar lo que os parecen algunas de las fotografías, ya sabéis dónde hacerlo y como siempre, espero que el vídeo haya sido de su agrado, deseo que a los que hacéis el bien os vaya todo maravilloso y nos vemos en Onda Galápago.